La gente no lo quiere, el pueblo lo quiere ver incluso en la cárcel, hasta enjuiciado, dicen algunos. Sin embargo, Lorenzo Córdoba lo ha dicho hoy y lo ha dicho en otras ocasiones. Él no se va a ir hasta que se termine su mandato. Sin embargo, a los mexicanos nos preocupa porque un árbitro que se supone que debe de ser imparcial o que dice ser imparcial, está beneficiando a este grupo de conservadores. Está beneficiando a ciertos partidos, incluso a gobernadores que están haciendo campaña con recursos del pueblo, con recursos públicos. ¿Será que el pueblo puede sacar a Lorenzo Córdoba? Esto es Malabar Político. Vámonos con la información. Hola a todos y gracias por el apoyo. Mi nombre es Víctor Villalpando. Y antes de iniciar con este video te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote y apretándole la campanita para que cada vez que tengamos un video, YouTube nos recomienda y sigamos creciendo como un pueblo, como una comunidad en pie de lucha y bien informadotes. Y ahora sí, vámonos con la información. Pues Lorenzo Córdoba lo acaba de decir, no va a dejar su cargo a pesar de que la gente ya le está exigiendo salirse del Instituto Nacional Electoral. Le gustaría quedarse mucho más tiempo y lo va a hacer hasta que, bueno, hasta 2023, que es cuando se termina su cargo como consejero. Un cargo que le regaló el prianato. Un cargo que le regalaron los priistas en el sexenio de Felipe Calderón. Fue como un premio. Pues sí, Lorenzo Córdoba dijo en una entrevista que se retirará de la presidencia cuando lo digan las normas. Y no, y fíjense, muy importante, cuando lo quieran, ni mucho menos si son actores políticos que están en campaña electoral. Más allá de la campaña electoral, todos sabemos que el pueblo quita y el pueblo pone, ¿no? Y al señor le está valiendo, madres, y tiene esa firme decisión de que incluso, aunque el pueblo quiera, él no se va porque no se va. Vamos a escucharlo. Tú no te vas a ir desde el 2023. Yo me voy a ir cuando lo digan las normas, no cuando lo establezca o lo quiera alguna gente. Digo, si eso fuera, me habría ido desde hace mucho tiempo y afortunadamente me quedé para muchos para poder levantar la mano al triunfador en 2018. Pero eso no es relevante, Álvaro. Eso es secundario. Seamos, seamos honestos. Digamos, lo importante son las reglas del juego, no las personas. Exacto. Lo importante son las reglas del juego. Unas reglas que el señor no está respetando. Y bien lo dijo, lo dijo atrás, ¿eh? Lo señaló y lo admitió. Afortunadamente me quedé para ayudar a unos cuantos. Prácticamente fue lo que trató de decir. Y luego se da la, o se pone la bandera de que fue gracias a él que el triunfo inminente del presidente López Obrador se realizó. Claro que no, señoras y señores. Si aunque hubieran tenido un fraude ya planeado, no lo iban a lograr. Más de 30 millones de mexicanos y los votos que no contaron seguramente. Seguramente están avalando la presidencia actual del señor Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, Lorenzo Córdoba se pone la bandera, darse el imparcial, como de nosotros le dimos el triunfo, por eso somos imparciales. Claro que no, señores y señores. Lo estamos viendo todos los días. Lo estamos viendo cómo genera este beneficio hacia la oposición, o este beneficio incluso a tres partidos en específico. A Movimiento Ciudadano en Jalisco, que por cierto, su monaguillo, Lorenzo, perdón, Ciro Murayama, tuvo una reunión con el propio Alfaro. Cuando se habla y se sabe, está beneficiando al Partido Acción Nacional y está beneficiando también al Partido Revolucionario Institucional. El partido que lo puso en el puesto que actualmente tiene como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, así se las gasta Lorenzo Córdoba. Además de eso, le tiene ya miedo a la reforma electoral. Déjeme decirle, Córdoba espera que nueva reforma electoral no le echa a perder, porque así lo dijo. No le echa a perder lo construido en 30 años de un instituto que, según las reglas de operación, para mí es un buen instituto. Pero según, ya tomando más bien en cuenta a las personas que están enfrente, es un verdadero asco de trabajo el que han hecho. Ya sabemos el fraude del 2006, ya sabemos incluso el fraude del 2012 y su intento de fraude del 2018, que el voto masivo terminó siendo la solución. Pues así es, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se pronunció por la eminente reforma electoral que se planteará pasando las elecciones este 6 de junio. Dijo que, en caso de que se haga una nueva reforma, que sea para consolidar y fortalecer el sistema electoral y no una contrarreforma que eche a perder, así lo dijo, lo construido en 30 años. Pues consideró que la democracia siempre es perfectible. Y así lo comentó. Ojalá en alguna eventual reforma en el futuro, sea una forma que consolide y fortalezca nuestro sistema electoral y no una contrarreforma que eche a perder lo construido durante 30 años. Hemos venido construyendo cada vez mejor. Fíjense, un dato muy importante es que el señor Ciro Murayama y el señor Lorenzo Córdoba se han pronunciado totalmente en contra de esta reforma electoral que planea el presidente Andrés Manuel López Obrador y que bien lo ha dicho. Esta reforma pretende, pues, garantizar, o más bien que garantizar, esa es la palabra, garantizar que el Instituto Nacional Electoral se forje como un ente de verdad autónomo. Que sí sea autónomo, porque aunque el nombre lo tenga, no están siendo autónomos, no están siendo imparciales, son árbitros vendidos totalmente. Son árbitros que seguramente viven del tremendo moche que les da la oposición y por eso, bueno, no estamos en contra de la crítica constructiva, sino de esa crítica negativa o crítica chingativa, esa es la palabra, que el Instituto Nacional Electoral ha hecho hacia el gobierno federal, en lugar de aportar, pues, terminan queriendo fregar al gobierno de México de una u otra manera. Y así, bueno, así no se trabaja como un país, ¿no? Al menos, esa es mi percepción. Pues, los tiempos, según señala, los tiempos no dan para hacer una reforma electoral. Insisto, les tiene miedo, ¿eh? Lorenzo Córdoba está temiendo por esta reforma electoral porque, no sé, pudiera hasta llevarlo a la cárcel al señor Lorenzo Córdoba. ¿Cuántos mexicanas y mexicanos no, 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 no lo han dicho, no lo han escrito incluso en nuestros videos? Ustedes nos lo han puesto muchas veces, ya juicio político urge contra Lorenzo Córdoba, urge que se salga del Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente aseguró que, ante la posibilidad de realizar una reforma electoral, los tiempos que marca la Constitución para las votaciones del 6 de junio no dan pie a que se puedan hacer los cambios o modificaciones que se pretenden en esa materia. Durante una reunión virtual con integrantes de American Society of México, Lorenzo Córdoba señaló que sí valdría la pena hacer ciertos ajustes a las reglas del INE, claro, a su conveniencia. Sin embargo, son temas que se deben discutir abiertamente, reflexionar y eventualmente realizar los cambios en el sistema electoral. Así lo dijo, las reglas no se pueden cambiar hasta que no se termine el juego. Y bueno, en eso tiene un poco de razón, digo, los tiempos electorales marcan, o al menos el propio reglamento de las cámaras, marcan que no se puede ni meter una iniciativa, ni construir una iniciativa en tiempo electoral. Esta debe de ser presentada después de las elecciones, o sea, si hay un año electoral, en ese mismo año, si es antes de las elecciones, no se puede presentar ninguna iniciativa que tenga este tipo de características, que sea para una reforma electoral. Sin embargo, después del 6 de junio, ahí es donde viene el temblor para el señor Lorenzo Córdoba y al señor Ciro Murayama. ¿Por qué no los consideramos como imparciales? ¿Por qué consideramos que son árbitros que están beneficiando hacia un solo lado, para no decir nombres de partidos? ¿Verdad? Que ya todos sabemos quiénes son. Miren, vamos a verlo. A Claudio X nos platosina la USAID y otras agencias ligadas a la CIA, mexicanos a favor de la corrupción, recibió de la embajada de Estados Unidos cerca de 50 millones de pesos. El partido del señor X no debe llamarse Va por México, sino Va por Lana o Va por el Golpe. Esta alianza, a la cual incluso en esta reunión cuando se forjó, estuvo de asistente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿A eso le llama ser imparcial? Claro que no, ¿eh? Miren, ahí está, ahí vemos las tarjetitas de Soriana de Peña Nieto, no sé si lo recuerdan, en el Estado de México, y luego ya a nivel nacional, después que pasó el caso Monex, pregastó más de cuatro mil quinientos millones de pesos en estas tarjetitas que al final no tenían ni un solo peso y solo engañaron a la gente y se aprovecharon, pues a veces de la pobreza de algunas personas y de la necesidad. Y ahora se vienen con la tarjeta regia. Que, qué curioso, ¿no? Quieren encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador por hablar a favor de la democracia. Quieren encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque dice, ah, es que está hablando de las elecciones, él no puede hacer eso. Pero al que está promoviendo estas tarjetas, el candidato priista por Nuevo León, no le están haciendo absolutamente nada. Me queda claro que el Instituto Nacional Electoral puede estar de cualquier lado, pero no a favor de la democracia. Hasta aquí el video, mi gente. No se olviden de darle like, de suscribirse y apretar la campanita para que cada vez que tengamos un video, YouTube nos recomiende y llegamos a más gente para que sigamos creciendo como una comunidad, como un país en pie de lucha y bien informados. Gracias. 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 Gracias.